Traigo un bonito corrido, lo hice muy de madrugada Señores esto es muy cierto, lo hice para huevo nada Si no logramos un cambio, sigue la misma manada Para hacer sus porquerías, de ellos no queremos nada Quiero cantar un corrido, con una voz muy atroz Para el más grande del mundo, para López Obrador Él ha bajado del cielo, porque Dios nos lo mandó Para que cuide a su gente, que sea todo alrededor Ahora si logramos cambio, con buena presentación ¿Por qué subiste tan alto? ¿Por qué nunca fui traidor? Cuando vamos por la calle, dándole gracias a Dios Todos gritan, si se pudo, ¡Viva López Obrador! Un saludo a Venezuela, también al amigo Tron Le mandaron un saludo, también felicitación Este hombre queda en la historia, orgullo de la nación No me voy, no me despido, lo digo de corazón Que le compuse un corrido, para López Obrador Ser un hombre valiente, ¿por qué nunca se rajó? ¿Por qué subiste tan alto? ¿Por qué nunca fui traidor? Cuando vamos por la calle, dándole gracias a Dios Todos gritan, si se pudo, ¡Viva López Obrador!